aquí tenemos todas las herramientas que utilizamos para hacer el trabajo del piso vacuum, papel para cubrir las mercancías de las líneas, plástico esta maquinita, jackhammer las aspiradoras grandotas, miren de las máquinas que granean los cilindros de gas, la antorcha para levantar el piso espátulas, cemento para rellenar los hoyos que a veces hay y estas son las ánforas que se usan donde se, o la bomba donde se echa el líquido para pintar y para echar polish y también otro material que se llama LS, es un sellador son cilindros de gas que también se usan, las máquinas utilizan extensiones es una máquina graneadora, miren si les gusta el video, compartanlo, regalenme un like, suscríbanse gracias gracias